¿Puede usted o el gramón? ¿Mi concepto el gramón está buenísimo? Sí, sí, vale. ¿Cuál? El gramón. El gramón es... Es buena. Seca, seca. Me gusta seca, no dulce. Prueba, el mono no es seco. El gramón 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 no es seco. Sí, está perfecto. Y para ti una Coca-Cola. Una Coca-Cola y un ice.